El plan de ordenamiento territorial, el POT, trae puntos polémicos, entre ellos el cambio del uso del suelo para los barrios más tradicionales de Bogotá. Los ciudadanos de esas zonas han salido a manifestarse contra la posible aprobación del POT. Tatiana Gordillo, ¿por qué las preocupaciones de la gente? ¿Qué es lo que dicen? Vanessa y Televidentes, la preocupación de estas comunidades radica principalmente en que este tipo de barrios, que han sido muy tradicionales y donde como ustedes pueden ver en este momento en pantalla, pues son viviendas de dos, máximo tres pisos, terminen siendo edificaciones muy altas. Es tan grave la preocupación que en varias de las casas de varios de los barrios de Bogotá ustedes encuentran ese tipo de letreros que le dicen no al POT. Las manifestaciones ya empezaron en distintas partes de Bogotá, pero ¿qué más detalles trae este POT que afectaría a la gente? En el siguiente informe les contamos. Doña Claudia Daza vive hace 35 años en esta vivienda ubicada en el barrio Modelia, al occidente de Bogotá. Es un barrio residencial y muy tranquilo que por donde se mire tiene casas familiares muy tradicionales. Eso hace que mi calidad de vida sea muy buena, que yo pueda estar tranquila, que tenga un barrio tranquilo. La casa de Doña Claudia sería una de las afectadas por el nuevo POT de Enrique Peñalosa, ya que autorizaría la construcción de altos edificios con varios y pequeños apartamentos, donde ella y su familia temen ser desplazados. ¿Y pues qué podría pasar? Que nos empiezan a presionar porque construyen edificios al lado y lado y pues ahí ya nosotros pues hasta el sol se nos va, entonces pues lo que vamos a querer es irnos de aquí. El nuevo POT cambia el uso del suelo de esta y de la mayoría de viviendas de barrios como Modelia, Pablo VI, Nicolás de Federmán, el 7 de agosto, entre otros, dándole vía libre a la construcción masiva de altas edificaciones. La Modelia que nosotros conocimos como residencial se está perdiendo. El temor radica también en que todas estas casas empiecen a ser compradas por constructores para hacer edificios a muy bajo costo. Las casas pueden estar entre 700 a 1.200 millones de pesos, puede ser un valor mayor o menor. El tema es que en este momento ya hay oferta de la gente de casas, eso deprime los precios y cuando venga un constructor pues va a conseguir casas a 500, a 400 porque la gente anda desesperada. Además, en casi ninguna de las cuadras internas de este tipo de barrios tradicionales hay comercio, pero el nuevo POT permitiría el uso de estas viviendas para múltiples propósitos. El POT de Peñalosa pretende colocar un polígono de bares, que es coger dos manzanas de Modelia y colocarlas de puros bares, o sea, hacer una especie de zona rosa, en donde hay delincuencia, no hay clase de tipo, hay muchos borrachos, se orinan en las aceras. El descontento de la ciudadanía por estas medidas contempladas en el POT se hizo visible hoy, cuando se enteraron de que su expedición por decreto es casi un hecho. Y es que haciendo un recorrido por distintos de estos barrios tradicionales de Bogotá nos encontramos, por ejemplo, este tipo de personas que a través de un perifoneo están convocando a más manifestaciones. Dice ese megáfono que le pide a las personas reunirse en horas de la madrugada para salir hacia el Consejo de Bogotá, hacer un plantón allí hacia las 9 y 30 de la mañana y exigirle al Consejo darle debate a ese plan de ordenamiento territorial, evitando que el alcalde Enrique Peñalosa lo apruebe vía decreto. Es la información desde el occidente de Bogotá, Tatiana Gordillo, Noticias Caracol. Tatiana, tensión entre la comunidad, pero también hay tensión en los círculos políticos de Bogotá por la posibilidad de que el alcalde Enrique Peñalosa expide, como usted dice, por decreto el nuevo plan de ordenamiento territorial. Además, por una supuesta jugada que hundió ese proyecto en el Consejo. Angie Camacho, ¿esto qué significa? Y ya respondió el concejal Grillo el porqué de su decisión. Catalina, esto básicamente significa que el alcalde lo puede expedir por decreto, pero además sin ninguna modificación, tal y como él lo presentó. Mire, después de mucha insistencia, llamando y buscando al concejal, pues hoy llegó al recinto. Básicamente dijo que se entregaron y se dieron todas las garantías de su parte para la discusión. Dijo que los tiempos estaban bastante apretados y que no alcanzaron. Incluso acusó a la oposición de dilar la discusión al punto de que ellos se tomaron más de lo previsto para hablar. Pero lo que no explicó el concejal es por qué, si dio las garantías, no permitió que se llevara a cabo la sesión de hoy. A sólo 24 horas de que iniciara la trascendental votación, donde se definiría el futuro del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, esta carta dejó atónito a más de un cabildante. Me permito informar que la sesión convocada para 30 de octubre ha sido cancelada. Así, el cabildo queda sin tiempos para surtir este trámite, facultando al alcalde Enrique Peñalosa para que lo expida por decreto. Peñalosa no tenía garantizados los votos para la aprobación. Como existía ese riesgo, decidieron cancelar la sesión de hoy, en la que estaba contemplada la votación del POT. Hay una decisión administrativa que tiene unas implicaciones políticas. La actual situación da vía libre a que el Plan de Ordenamiento Territorial se expida sin ninguna de las modificaciones propuestas en los dos meses de debate, dejando con las manos atadas a la nueva alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien ha pedido a Peñalosa no expedirlo. ¿Y cuál es la conclusión de esa jugarreta? Pues que Peñalosa puede expedirlo por decreto. Y aquí un sector de la clase política le manda un mensaje a la alcaldesa Claudia López, usted no lo va a tener fácil aquí. Un regalo de Navidad para Peñalosa, sí, pero en contra vía de los intereses del ordenamiento territorial. Para la presidenta del Consejo, la ley le impide convocar a una nueva sesión. Se dieron todas las garantías, 23 sesiones y dos cabildos, en el momento en que lo indicó la ley. El Plan de Ordenamiento Territorial es nada más y nada menos que la aguja de ruta de cómo y hacia dónde deberá crecer la ciudad durante los próximos cuatro gobiernos de la capital.